Dermabsolu es el cuidado anti-edad que recupera la densidad de tu piel. Gracias a su activo patentado citenol, aumenta los niveles de colágeno y redefine el óvalo facial. Sus polifenoles de vainilla ayudan a la síntesis de ácido hialurónico para re-densificar y rellenar la piel. Y el glicoleol revitaliza y nutre de forma intensa y continua. Probá Dermabsolu y cuida tu piel a tu ritmo. Gracias.